Su tercera edición, que esta vez va a ser un poco más al sur de siempre, es La Carlota, en la cual va a estar integrada en su típica apuesta de el profesional, el suelo y la tecnología que es inherente a ella. Es una acción y una apuesta muy importante por parte del colegio para que los diferentes actores, en todo lo que sea, ver al suelo como un elemento vivo, como un elemento que nos da la producción, que es donde empieza toda nuestra vida, toda la vida, y más que todo la famosa fábrica de alimentos, haga que el profesional, verlo inserto dentro de toda esa temática y bueno, en ese día vamos a estar todos juntos, profesionales y no profesionales también, que va a ser en La Carlota, día 27 de julio, 8 y media. Bien temprano. Bien temprano. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar, obviamente, ingenieros agrónomos, profesionales, del rubro o no, porque siempre se está relacionado el suelo, donde parte todo, y no profesionales también, estudiantes, obviamente, de diferentes instituciones, todo el mundo que se quiera llegar.